Amigo mío quiero cantarte esta noche Decirte sin un reproche lo mucho que te aprendí Amigo mío levántate y ten tu popa Vendemos con ansia loca por este día tan feliz Amigo mío quiero cantarte esta noche Decirte sin un reproche lo mucho que te aprendí Amigo mío levántate y ten tu popa Vendemos con ansia loca por este día tan feliz En mi llanura las aves se están cantando Y allá en lo alto no se robé la por ti No tuve formas para traerte un regalo Pero te tengo en mis manos un beso que te escribí Que sea feliz amigo en tus cumpleaños Así que el dolor y el engaño nunca te hagan sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo mío de verdad te lo agradezco Y espero esté satisfecho Y espero esté satisfecho Yo nada más puedo ofrecer Mi arpe testigo Mi arpe testiga de lo que llevo aquí dentro Con todo mi sentimiento y quiero verte reír En mi llanura las aves se están cantando Y allá en lo alto no se robé la por ti No tuve formas para traerte un regalo Pero te tengo en mis manos un beso que te escribí Que sea feliz amigo en tus cumpleaños Así que el dolor y el engaño nunca te hagan sufrir ¡Gracias!